La herida del abandono es un término utilizado en psicología para describir una experiencia emocional dolorosa y persistente que resulta de una sensación de abandono, rechazo o negligencia en las relaciones interpersonales, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Esta herida puede dejar una profunda huella en la psique de una persona y afectar su forma de relacionarse con los demás a lo largo de su vida. La herida del abandono puede surgir de diversas situaciones, como la ausencia emocional o física de uno o ambos padres, el abandono físico o emocional directo, el rechazo constante, la falta de atención y cuidados adecuados o incluso la pérdida de un ser querido significativo en la vida de una persona. Estas experiencias pueden generar sentimientos de dolor, tristeza, soledad, ansiedad, baja autoestima y una sensación de no ser amado o no ser suficiente. Las personas que sufren de la herida de abandono a menudo desarrollan mecanismos de defensa para protegerse de posibles futuros abandonos. Pueden tener dificultades para confiar en los demás, establecer relaciones íntimas, expresar sus necesidades emocionales o establecer límites saludables. También pueden experimentar miedo al rechazo y pueden volverse dependientes emocionalmente de los demás para evitar sentirse abandonados. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los comportamientos más comunes de las personas con herida de abandono. Número 1. Miedo al compromiso. Las personas con herida de abandono pueden tener dificultades para comprometerse emocionalmente en relaciones íntimas. Pueden temer ser abandonadas nuevamente y por lo tanto mantienen una cierta distancia emocional como mecanismo de autodefensa. Número 2. Baja autoestima. La sensación de abandono puede generar una baja autoestima en las personas. Pueden tener dificultades para valorarse a sí mismas y creer que no son lo suficientemente buenas o merecedoras de amor y atención. Número 3. Dependencia emocional. Al temer ser abandonadas, algunas personas con herida de abandono pueden volverse dependientes emocionalmente de los demás. Buscan constantemente la aprobación y validación de los demás para sentirse seguras y amadas. Número 4. Autosabotaje. Las personas con herida de abandono a veces pueden sabotear sus propias relaciones. Pueden crear conflictos innecesarios, alejarse de las personas que los aman o buscar parejas que los rechacen o abandonen, perpetuando así su dolor emocional y reforzando sus creencias negativas sobre sí mismas. Número 5. Necesidad constante de atención. Al experimentar un abandono emocional en el pasado, algunas personas pueden buscar constantemente la atención de los demás para llenar el vacío emocional que sienten. Pueden volverse demandantes o buscar de manera desesperada la validación y aprobación externa. Número 6. Dificultades para confiar. La herida de abandono puede generar una profunda desconfianza en las personas. Pueden tener dificultades para confiar en los demás y en sus intenciones, lo que puede afectar sus relaciones interpersonales y su capacidad para formar vínculos sólidos. Número 7. Miedo al rechazo. El miedo al rechazo es común en personas con herida de abandono. Pueden evitar situaciones o relaciones en las que puedan ser rechazadas y pueden experimentar ansiedad o angustia intensa ante la posibilidad de ser abandonadas o no ser aceptadas. Superar la herida de abandono requiere tiempo, trabajo personal y en muchos casos la ayuda de un profesional de la salud mental. El proceso de curación implica explorar las experiencias pasadas, procesar las emociones dolorosas asociadas y aprender nuevas formas de relacionarse con los demás. Para saber más acerca de psicología ve el siguiente vídeo. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo, atentos al siguiente vídeo, hasta la próxima.